¿Qué son las varices? Bueno, hoy queremos hablar de un tema que nos interesa mucho a las mujeres, las varices. Queremos primero saber qué son las varices. Ahora sobre todo que empieza el calor. Sobre todo, bueno, acá igual siempre calor. Sí, está bien. En realidad varices, que significa dilatación de una vena, es un término muy amplio que comprende muchos tipos de enfermedad venosa. Desde las venas grandes dilatadas que se ven como cordones abajo de la piel hasta las pequeñas arañitas que son las que molestan desde el punto de vista estético. Son prácticamente como si fueran enfermedades distintas, porque tienen origen distinto, clínicas se manifiestan de distintas formas, complicaciones distintas y obviamente tratamientos distintos. O sea que podemos hablar de enfermedad venosa, cuando uno ve las piernas que causan trastornos o problemas funcionales, hasta las úlceras, o bien las arañitas que provocan malestar estético, digamos. Claro, o sea, ¿esa sería más un tema estético? Estético, no tanto. Eso, sobre todo es estético. Tiene también un problemita funcional porque algunos síntomas causan. ¿Y cuáles son las causas de las varices? De las varices grandes, esos cordones subcutáneos, tienen importancia en la genética, es decir, cuando uno interroga a los pacientes generalmente, hay familiares directos con varices. En las mujeres, los embarazos desencadenan ese tipo de varices cuando hay antecedentes favorables. Algunas profesiones que demandan un ambiente muy cálido, estar de pie mucho tiempo, estar sentado mucho tiempo. Pero básicamente te diría que la herencia y el embarazo son los dos grandes factores de aparición de esas varices. Y en las chiquititas, las arañitas, que el nombre técnico son telangiectasias, así se llaman, o varículas, cuando son un poquitito más grandes, ya son producto de las hormonas. Los estrógenos y la progesterona provocan una dilatación de las venitas porque relajan el músculo que forma parte de la pared venosa. En el caso de, por ejemplo, las mujeres que toman pastillas anticonceptivas, ¿eso genera también la aparición de varanitas? No, no. El nivel hormonal de las pastillas anticonceptivas es bajo. No provoca ningún tipo de este problema. En cambio, se puede ver y se puede comprobar lo que te digo, en los embarazos, que es cuando aumenta mucho el valor de la cantidad, el nivel hormonal, y entonces en muchas mujeres se llenan de arañitas, muchas de las cuales van a desaparecer después que termine el embarazo. Ah, bueno. Sí. Muchas desaparecen y algunas pueden quedar. Ah, está bien. ¿Cómo se pueden prevenirla? ¿Hay una manera de prevenir las varices? En realidad no. No. La verdad es que no hay, digamos, hay hábitos que impiden que se desarrollen mucho las varices. Por ejemplo, el paciente que tiene predisposición o que tiene una varice moderadamente dilatada o apenas visible, no tendría que hacer ciertas actividades, sobre todo actividades deportivas. Hoy en día, todo lo que sea salto, golpe o impacto de los pies, hace que aumente el diámetro de las varices. Ah, o sea, empeora. Eso empeora. El impacto. El impacto. El aumento de peso en general también, es decir, como malos hábitos de alimentación. Esa es otra gran causa de que se agraven las varices. No que aparezcan, pero sí que se agraven. Claro, que sea más visible todavía. Sí, exactamente. Sí, exactamente. ¿Y cuáles son los tratamientos que existen para poder combatir las varices? Y tratamiento depende del tipo de varice que sea, obviamente. En las varices, la enfermedad venosa, el tratamiento convencional clásico de toda la vida fue la cirugía. La cirugía consiste en hacer incisiones, sacando con un instrumental especial las varices o con un flebo extractor, se llama, que es una guía metálica que se coloca abajo de la piel y con eso se tracciona y se saca toda la vena enferma, obviamente ligando o cerrando todas las otras venitas que desembocan en esa. La gente se pregunta cuando uno le propone ese tipo de tratamiento, ¿y por dónde va la sangre? Esa es la primera pregunta que te hacen. Sí, yo estoy pensando en eso. Pero en realidad la piel tiene una red venosa enorme, o sea, y además eso que está enfermo, la varice dilatada ya no funciona como varice. Claro, ya la sangre por ahí no circula. Lo que uno ve es la sangre que va de la piel, esa es la que vuelve al corazón a través de las varices superficiales. Esas venas tienen válvulas y cuando las válvulas fallan, entonces la sangre no va para el corazón, sino que vuelve hacia abajo y ahí es cuando va dilatando las venas. Entonces el tratamiento consiste en sacar eso que está enfermo, que es la única alternativa. Convencionalmente se hacía en forma quirúrgica y después apareció el láser quirúrgico que también se introduce adentro de la vena una fibra láser y se dispara el rayo que va quemando las paredes de la vena enferma. Sí, en el caso de las que son varices ya importantes. Las varices dilatadas, de la enfermedad venosa. Y las varículas o telangiectasias, el tratamiento más conocido es de la esclerosis con inyecciones. La esclerosis con inyecciones consiste en inyectar muy pequeña cantidad de un líquido a baja concentración en forma progresiva, se va haciendo en forma paulatina. Eso se logra que la varice desaparezca la luz, la varice se pega, la vena se pega, entonces la sangre ya no entra ahí y no se la puede ver. Ese es el efecto que tiene el medicamento sobre la pared de la vena. ¿Esas son como pequeñas inyecciones? Son inyecciones, son inyecciones de medio centímetro, no, no se siente absolutamente nada. Porque se selecciona, se hace un mapeo de la pierna de la paciente y se selecciona el lugar más adecuado para hacer la inyección. Nunca en las más finitas, por ejemplo, el paciente a lo mejor nota que tiene una corona roja en la pierna. Esas no se deben inyectar, hay que buscar la vena que le da origen a esa corona, que es una vena un poquito más profunda, un poquito más grande y absolutamente indolora. Se hace la inyección en esa, se llena toda la corona, pero el paciente no siente dolor. ¿Y el tratamiento es desambulatorio? Totalmente es ambulatorio, eso se hace, se coloca una venda elástica en el lugar donde se hizo la inyección y esa venda se usa durante ocho horas, que es el tiempo que hace efecto. O sea, si el tratamiento es a la tarde, la venda se usa durante la noche. Al día siguiente ya se saca y el paciente hace su vida normal, hacer deporte, trabaja, hace normalmente lo que quiera. Va a la pileta en verano, toma sol, no hay ningún tipo de problemas. No, absolutamente nada. Y el tema de, bueno, en la televisión hay muchas publicidades de cremas, que según lo que dice, al colocarse esas cremas se van eliminando. No, no, eso no es cierto. No, no, eso no es verdad. Hay cremas, hay medicamentos, así como hay por vía oral, también hay por vía tópica con cremitas, que alivian un poco la sintomatología y a lo mejor contienen un poquito que no se desarrollen tanto. Pero son medicamentos de laboratorios conocidos, es otra cosa, no es la propaganda comercial. Claro, exactamente. Y por ejemplo... Tampoco hacen desaparecer. No es mágico. No, no, para nada. Y el tema del drenaje linfático, los masajes, ¿so ayuda? El drenaje linfático es para otra patología. No es para la varice. No es para la varice. El drenaje justamente, su nombre lo indica, es para el edema linfático, o sea, cuando la pierna se hincha, pero con motivo de una enfermedad linfática. Claro, no, no. No ayuda, digamos, al tema de la varice. No, no ayuda, no, absolutamente. El masaje, o la presoterapia, se llama cuando se hace con unas gotas especiales, alivian bastante a los pacientes, pero no es que haga desaparecer, no es un tratamiento para tratar las varices. Es una kinesioterapia complementaria, si vos querés.